¿Qué es lo que se hace? Porque en la pared son los de la pared. Ah. Están los de la pared. ¿Qué te pasa? En el rama... En el... En el... En el sillón, la pared está en el rama. ¿Cómo? Sí, no tiene que ser todo el aire. Así que no vas a poner, ¿no? Ya lo tienes en la pared, ya estaré. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué? Ya me siento más de la pared de mi rama. ¿Cómo? Ya, ya, ya. Ya no lo dejé. No, ya no lo dejé. Yo ya he go. Para que no te vuelvas a salir con mi amigo, ¿eh? El esposo de este señor, que te va a tener un ejemplo, porque no te vuelvas. Porque tienes, eh, Ligiaturas de la pared. Esta es la que vas a cambiar, porque cuando les vuelvas a vender, y te tienes que poner, este, amonias, este, píjol, y luego que tienes agua en el lío, la piel con eso, y, eh, en el final... ¿Qué es lo que se hace? Te llevas la muerte.